Faltas del examen de conducir. El alumno gira a la izquierda desde el carril derecho y desobedece la señal vertical de obligación. Falta eliminatoria. Faltas del examen de conducir. El alumno pisa línea continua y no debe hacerlo. Falta deficiente al ser vía de sentido único. Faltas del examen de conducir. Cómo suspender en unos segundos. Primero hace el stop con el semáforo verde. Segundo, se pasa dos semáforos en amarillo fijo. Adiós examen. Faltas del examen de conducir. El alumno gira a la izquierda desde el carril central y desobedece la marca vial. Falta deficiente.